Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta que afuera ya ir Ese es el rumbo de mi boca, que te vuelva a mover Con las escopoias que te traigo y te daré Y yo sé que es para que muevas tu cuerpo De la cabeza en los pies y ahora que estamos De la cabeza en los pies y ahora que muevas tu cuerpo ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hey! No me dejas gola, es el reto en tos y es para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta que afuera ya ir Y esta canción, no es para ningún plomo Si aún no está mentado, día a día o la Baila, baila sin morar, no hay otro para descartar Este baile es para ti, quiero verte atacar Te pones pa' acá, te pones pa' allá Es el nuevo baile de la tercera tuya Te pones pa' acá, te pones pa' allá Es el nuevo baile de la tercera tuya Te pones pa' allá, te ponesPNF Y la firma, te pones pa' allá Y la firma, te pones pa' милли בס No se puede mover, porque se pesan los zapatos, mucho lo voy a traer Mira María, eso se mueve de su silla, eso que te pasa siempre si conozco en su tía Mira José, bueno más estás sentado, te tomo muchas cervezas y ahora camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar, porque tarde a la tele, solo vayan a mirar Baila, baila sin parar, porque a poder descansar, este baile es para ti, quiero verte gustar Te puedes bajar, te puedes bailar, este nuevo baile de la tecnología Te puedes bajar, te puedes bailar, este nuevo baile de la tecnología Muevele, muevele y alta, muevele, muevele y alta, muevele, muevele y alta No me mueves tanto, I go Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar, este baile es para ti, quiero verte gustar Me mueves para acá, me mueves para allá, este nuevo baile de la tecnología Te mueves para acá, te mueves para allá, este nuevo baile de la tecnología Te mueves para acá, te mueves para allá, este nuevo baile de la tecnología Te mueves para acá, te mueves para allá, este nuevo baile de la tecnología Que es la chenya Manos de arriba, 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 siguen, 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 se va ¡Una guaracha, jóvenes! ¡Una guaracha, jóvenes! Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha ¡Una guarachera linda! ¡Una guarachera hermosa! Oye las trompetas, no sé qué lo goza, dice Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Una guarachera, manitos arriba, manos arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Una guarachera, manitos arriba, manos arriba! Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los bobos, no se te lo goza Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 cancellation. Gracias. Nena. ese 底 Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que luego seamos los humanos Mueve lo que mueve, lo que mueve, mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos nena Para la música loco, palmas arriba Porque mierda me hace palmas, carajo Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio, es para que luego seamos los humanos Ese botecito que Dios te dio, es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio, es para que luego seamos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se excida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito Su, 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 su Un, dos Ritmo DJ, Ritmo DJ Este es el Ritmo Ritmo DJ Ritmo DJ, Ritmo DJ Este es el Ritmo Ritmo DJ Falta, falta, falta Ritmo DJ Ese es el Paso del Canguro Es el Paso del Canguro Que se baila de brindito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Ese es el Paso del Canguro Ese es el Paso del Canguro Este ritmo si esta bueno Todos no quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Ese es el Paso del Canguro Ese es el Paso del Canguro Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, 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 falta Falta, 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 falta Falta, 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 falta Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Miren bien esa morena, así que la goza de veras Con el paso del canguro, que bien mueve las caderas Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Falta, falta, falta Falta, falta, falta Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Ese es el paso del canguro Ay, 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 ay En la placita de la vieja marriada Dicen que sale, que sale una bujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre bujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría 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 Música 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 ¿Quién la ve? Con su cara tan bonita ¿Quién la ve? Destrozando corazones ¿Quién la ve? Cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? Quien la ve contoneando las caderas Quien la ve destrozando corazones Quien la ve caminando por las calles Se alborota y le tiene que gritar Quien pompó, quien pompó Quien pompó vestidito, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó cochecito, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó chapatitos, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó esas cositas, quien pompó Quien pompó, quien pompó Quien pompó, quien pompó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!